Continuemos, tenemos que seguir a... Wey, tengo miedo de que otra vez me salte un pinche camión, carnal. ¿Qué es eso? Es su carta de presentación. Inocentes quemados vivos. Uhhh... ¿Qué verga? ¡Ajualito! ¿Ves? Jacob está creando un ejército. No, para plebe no hay. O sea, no se puede. O si lo puedo crear. Ahorita veo. ¿Qué? 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 ¿Por qué te agachas, Juanito? ¿Mierda qué, wey? ¿Qué les pasa a estos dos weyes? Oh. Tranquila, amiga. Pero pégale, causita. ¡Mierda! ¡El fuego se extiende! ¿Y qué quieres que haga? Estás alecando demasiado. Ok, perdón. ¡Pues no va a ningún lado! ¡Oh! Lo que no sé es que son los pobres, son más chingones. ¡Ah, es que le tenía miedo al fuego, eh! ¡Pues no va a recibir su merecido! ¡Es todo tuyo! ¡Pinche madre, wey! ¡Era todo, era todo, wey! ¡Casi hemos llegado! Deberían poner un comando para contar bugs de razones. ¡Vamos a mirar! ¡Cuidado! ¡Agáchate! ¡Lirar a los reinos del campamento! Ok. ¡Mierda! ¡No lo veo por ningún lado! ¡Pero tiene a gente encerrada! ¡Tiene a la gente en jaulas! ¡Como si fuesen animales! ¡Venga, manos a la obra! ¡Pero agacha la cabeza! ¡Si nos ve, esos reinos están muertos! ¡No! 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 ¿Legolas eres tú? Digo, Katniss. ¡Como no, amiga! ¡El padre! ¡Voy a moverme! ¡Lo tenemos! ¡Está ahí mismo! ¡Vamos! ¡Los van a matar! ¡Ale, pinche Juanito Escarcha! ¡Uno fuera! ¿Uno fuera? ¿De qué hablas? Pues... No, güey. Bueno, pues sí ya estaban muertos, ¿no? Según yo. ¡No mames! ¡No! ¡Ese güey para bajarlo es un pedo, güey! Es como un joggernaut. ¡Está bueno! ¡Haz algo, por favor! ¡Estamos en un buen lío! ¡Te debo una y corta! ¡Está bueno! ¡Gracias! ¡Había más! ¡Se los han llevado arriba a la montaña! ¡Muy bien! ¡En marcha! Ok, hay que seguir liberando a René, tranquilo. ¿Quieres oír por qué lo llaman el cocinero? Alguien está velando a la... Hace un par de años, Jacob mandó a uno de sus hombres a por una familia, hijos incluidos. Y primero dejó que se murieran de hambre. No les daba ni una gota de agua. Después de tres días, tenían tanta sed que decidieron beberse su propia orina. Pero los niños no querían. Y aunque los padres los obligaban, la vomitaban inmediatamente. Al cocinero no le hacía gracia eso. Ah, pero tomarte tu miedadita no está mal. Son unos postes al sol. No pasa nada, ¿no? Espera, creo que he oído algo. Deberíamos tener, sí, un icono para cuando sean bugs, ¿verdad? Alguna nariz así toda bulleada, algo por... Claro que has oído algo, amiga. Está acá, mira. ¡Avanzando! Recuerda cómo los vean. Matarán a esa gente de inmediato. Ay, güey, casi la cago. Espérame, güey. Espérame, amiga. Pues, ¿por qué no le doy a ese puto...? ¿Es neta que le tenía que dar? Verga, güey. Sí los mataron, güey. No, se los van a echar. ¿Qué dios es eso, chalo? Matad a los besos y con el agua aquí. ¡No! ¡Escámonos antes de que los maten a todos! ¡En eso ando! ¡Venga, señores! ¡No! ¡Por el padre! ¡Puede ser! ¡Ah, la verga! ¿Qué pasó, güey? Este... René, restante es uno de... Agua, güey. Pues una disculpa, ¿no? Nadie te va a matar, amiga. ¿Estás a...? ¡Oh, bien! Chiquita. Muy bien. ¡Quítate, güey! Y empezaron a pedir comida. El cocinero les preguntó si querían celo. Y ellos se sintieron. Se acercó a sus padres. Les quitó los zapatos. Y empezó a canturrear. Este puso un huevo, este en lo frío. La sangre manaba borbotones. La cara del cocinero mientras ofrecía los trozos a los pobres niños. Era atroz. Además, ¿les debe comer a los papás? Peñados con la historia, güey. Menos mal, ahí ya está mejorada. No, sí, por eso. Pues está bien. O sea, continúa con partes de la historia. Después de que terminas eso. ¿No? ¡Córrele, amiga! No es sorpresionarte, pero... No quedaron dedos. Y entre carcajadas... Prendió fuego a sus padres. El aire se llenó de un dulce y empalagoso olor a carne asada. Nunca olvidaré ese olor. O sea, ella era una de las niñas. Cuando dejaron de gritar, miré alrededor. Se había ido, así, sin más. Evaporado como un demonio en medio de la noche. Pues eso. Por eso lo llaman el cocinero. No, pues sí está re lejos de este pedo. ¿Se va a hacer o no se va a hacer los deditos asados, papá? Vamos a echar un vistazo. Verga, mira. Los débiles son impuros e indignos. Ahí está. El puto cocinero. Sus almas viven en la inmundicia. Los débiles son impuros e indignos. Eliminado. Sus almas viven en la inmundicia. Y por eso los cocinan con... ¡Juanito! ¡Juanito! Pues esto en vez de arrastrarse a donde no... Donde no le están quemando, güey. ¿Qué cojones? Pues no se pudo, ¿no? Deditos. ¡Ah! Se ve bien gracioso. No sientes nada, nomás. Tenía razón. Ahora que el cocinero ha muerto, no siento nada. Mi único propósito era encontrar a ese tipo. Y ahora... No sé... ¿Qué tengo que hacer ahora? Hacemos un buen equipo. Nos vemos, asesina. Nos vemos. Ah, qué culero, güey. A la venganza de la vieja. ¿Qué? Dicen los especialistas en pistoleros a sueldo o animales acompañantes disponibles tras completar sus misiones. Son más fuertes y sus habilidades están disponibles desde el inicio. Cada especialista puede mejorar en el menú de talentos para reducir su tiempo de recuperación. Ah, ese cuate del... Que salió ahorita en el aeroplano. Ese es del Far Cry 3, creo. ¡Hola, negroche! ¡Búscate a la... ¡Vámonos, perro! ¡Pinche Juanito asado! ¡Vámonos, perro! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta, carnal! ¡Va a pasar muy mal! ¡La madre! ¡Me estoy quemando yo también! ¡Juanito! 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 ¡Coger! No, espérate, güey. Estamos chupando, tranquilo. ¡Johnny! Güey, según yo sí revive, ¿no? ¿El Johnny? No revive el Johnny, güey. Ahí está, es de tiempo, güey. No pasa nada, güey. ¿Cómo de gordos quieres los filetes? ¿Cómo de qué? ¿Los filetes de quién? Bueno, al rato regresa el Johnny, güey. Nada más es de aguantar. Tienen acá este... ¡Ay, no saben qué tienen! ¿Qué tienen? ¡Clutch Nixon! ¡Oh, estos de Clutch Nixon son este! ¡Vamos! ¡Ah, pero está! Sí, vamos, vamos. Ok, ¿dónde está el pinche Clutch Nixon, güey? Esos creo que esta es misión de acrobacia, güey. ¡Cúreme! ¡Cúreme la de... ¡Vámonos, perra! ¡Párate! ¡Párate, pinche Joto! ¡Que te den por el culo, tío! Ok, vamos con el Clutch Nixon para que vean. ¡A la verga, qué pedo! ¡A la verga, no se... ¡Los tengo a tiro! ¡Sos muertos! ¡Si los tienes a tiro, ¿por qué no les disparas? ¡Pendeja! ¡Son putos fiantes! ¡Esa hostia! ¡Ah, hueva ese güey! ¡Espérate! ¡Ese güey llegó como si nada, carnal! ¡Ah, necesito la piel de ese güey o lo que dé ese cabrón! ¡Espérate, pinche oso! ¡Nomás es de seguirlo, a rato se bugea! ¡No te vas a ir, puto! ¡No, ya se me fue! ¡Espérate, puto! ¡Listo! Perdón, es que aquí también necesita las pieles, güey. ¡Obre oso! ¿Cómo que obre oso? ¡Obre oso! Ok, creo que ya es hora de cambiar, güey. No, bueno. Seguiremos acá de Katniss Everdeen. ¡Ahí está la cena! Vamos a seguir quitarle el alambre al puerco. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Eh, trocón! ¡Alterado! ¡Súbete, vieja! ¡Vámonos! ¡Chiquitita! ¡Let's go! ¡Eh! ¡Ah, perro! ¡Viene el interior, güey, de la camioneta, güey! ¡Está así bien... ¡Bien a los forts! Esto es como un tributo a Libull Canibullum. ¡A la perra! ¿De qué, güey? 15 de abril de 1968. Klats Nixon, el mejor especialista sobre la faz de la Tierra, pilotó un vehículo todoterreno a través de bosques tan inquebrantables como él. La Croacia llegó a ser conocida como la Carrera del Alce, por un ritual güeya consistente en baños helados mezclados con semen de esas grandes bestias. Al parecer, mejora la resistencia, el vigor y la habilidad. Aunque el ritual ha sido desacreditado por la ciencia moderna, nadie ha conseguido repetir la hazaña de Klatsch. ¿Por qué me están disparando, güey? ¿Por qué me están disparando, güey? ¡Un pedazo de artista! ¡Esto es increíble! ¡Está convirtiendo esta carrera en todo un espectáculo! ¡Jolines! ¡Se avecina un giro brusco! No te preocupes, güey. No te preocupes, güey. No te preocupes, no te preocupes. ¡Vamos! Arriba los chirponcitos ¡La verga! ¿Qué pedo con la naturaleza que interfiere con la carrera? No mames, pero casi me mata la pinche naturaleza A la madre con el pinche torón O búfalo, no sé qué chingados fue lo que me pego Digo, la naturaleza tenía que intervenir No, era para abajo Un salto increíble de nuestro piloto Un salto increíble, sí, a huevo Toma tu pinche salto Era un alce, bueno, lo que sea, no alcanza a ver Alcefulo En la sombra de la moto se ve que nadie con... Ay, no seas tan mamón A lo mejor son detalles que no se pueden poner aquí, wey Pero si en PC o algo así, wey Bueno, puedes pedir acá, full Locosionería Ok Tenemos tienda variada ¿Esto qué es, wey? Esta es misión secundaria, wey Creo que para esto, wey, también ¿Qué pasa, tío? ¿Podemos ir, wey? Eh, eh... Eh, amigos, soy yo, Herc Me ha refugiado en casa de mi viejo Papá y yo vamos a enviar esos... Ok, bueno Hay alguien por ahí que finge ser soldado Mata a nuestros hermanos y hermanas y pone en peligro el proyecto Quiero que sepas que has llamado mi atención, cobarde Mis cazadores van a por ti No tienes dónde esconderte Ok No me gusta cómo suena eso de cazadores Jacob va a mandar a sus mejores hombres a por ti Ándate con cuidado, agente Pues si me van a percibir, me van a tener que perseguir en el aire, wey El Forna, estamos cayendo en Pochinki Este es Poch, carnal No se construye mucho Ok, ¿dónde está este, wey? Ah, sí, aquí está el boludo Eh, amigos, soy yo ¿Y dónde estás tú, wey? No veo tu pinche cabaña Es que está por acá, wey Ah, chingué la cabaña, wey Ah, no mames Ah, no seas mamón y la cabaña, wey Ah, es que esto es parte de la historia Cierto Cierto No, es cierto, te mandan los cazadores y te chingan Digo, esto lo vi en un pedacito ¿No? No me he perdido No tenías que haber huido No tenías que haber huido Sumiso Hemos olvidado lo que es ser fuertes Los héroes solían ser dioses Y ahora son unos descreídos Débiles Frágiles Enfermos Dejamos que los débiles manden sobre los fuertes Y luego nos sorprende ir a la deriva Pero la historia reconoce el sacrificio Para que la manada siga siendo fuerte La vida de la mayoría Importa más que las vidas de unos pocos Así sobrevivíamos Lo olvidamos Ahora Lo vamos a pagar caro Ahora La caída es inminente Las vidas de algunos importan más que las de la mayoría Cuando esta nación que no conoció el hambre y la desesperación Se sume en la locura Estaremos listos La manada Será sacrificada Haremos lo que haga falta Así es El Padre Cride 5 también tiene drogas como los otros Es normal Juego de bisop sin drogas No es juego Muerte al rebaño Excelente ¡Muerte al rebaño! Bien Sacrifica al rebaño No te pares No me he parado ¿Dónde güey? Pues para ¿What? Muerte al rebaño Muerte al rebaño Muerte al rebaño Muerte al rebaño Venar Cazar Matar Sacrificar Se sacrifica a los débiles Ay güey Sigue Moveos Que iban las drogas Y esto lo pueden hacer en el arcade Echame una mano, amiga La hierba de los dioses Un Far Cry sin drogas no es Far Cry Así de sencillo Bueno, el estrellito de lo que han visto Que ha desaparecido Mejor que Far Cry 3, mejor que Far Cry 4 Está peor que todos, es lo peor que han visto De Far Cry, es el mejor Far Cry que han visto ¿Qué? ¿Qué raza? ¿Qué? 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 Ojalá le hagan un examen anal primero Hay que hacer un tacto No lo sé, 8, 10 Bueno, bueno, excelente, más o menos No puedo ninguno, está chido Su madre, güey Eh, bájale Dejar que muriera Vete a saber tú el tiempo que ha estado en esa sala He visto lo que le hace a la gente Tú no No puedes confiar en ella Eso me dijeron de ti Pero no les hice caso Fin de la discusión, la necesitamos No hay más que hablar ¿Entendido? Pues sí, se lo ha tomado muy bien Largo Pero si no he hecho nada Hablaba en serio Te necesitamos Descansa un poco De allá como piche una semana descansando ¿Qué pedo? ¿Qué tal, Maja? ¿Maja? ¿Hola, Majo? Saludos a esa gente ¡Aló! El mundo es débil, güey Y esto no ¿Qué ha pasado el día? ¿Cómo estás? Mirad quién ha vuelto de entre los muertos Me gustaría hablar Pero Eli quiere decirte algo Que tenemos que ir con Eli, güey Baja al bebé estíbulo Y Lai está esperándote Ok Ok, hasta aquí se puede comerciar Dale a culeas, ¿quieren que pruebe una? Pruebo Misión ¿Esto qué es? Ah, repon tu munición Misión Ay, Capón Echámelo Armas A ver si hay alguna ballestita Ni el finche Sniper Zone Ay, 7200 Ah, los kits de las armas están buenos ¿Era? Ok, esta madre tiene un chorro de armas Ah, que mamón Wey Ahora, típico que quiere meter skins en todos lados Dime que hay ballesta Dime que hay ballesta Y el juego es perfecto No hay ballesta Ballesta A la ver, ¿qué es esto, güey? Monopulsador Magnopulsador A la verga Ok Hola, cañita, papá Caña de pescar clásica, güey Una caña de 800 Pues no tiene ballesta, rosa Pero sí tiene Tiene un arco recurvo Es como el arco curvo Pero este es recurvo Este es un poco más curvo que el otro A ver, los snipers Rifle de caza Ok Ahora sí, bien PvP, papá ¡Ah, madre de perra! Mira ¡Ándale, perra! Ah, güey, pues, negre a raza con la caña A ver, dice ¡Hola, perro! Aquí estás ¿Por qué me dieron una caña? Es que hasta... Buscándote, agente Dach habla muy bien de ti Mira, iré directo al grano Reconozco a una buena recluta en cuanto la veo Nos están machacando No hay más que decir A este ritmo no sé si podremos aguantar algo más de una semana La situación es como mínimo desesperada Estoy intentando recuperar terreno Así que envié a unos milicianos a sabotear el centro de visitar ¿Va, va? La secta lo utiliza para almacenar la mierda esa del gozo Pero nuestros hombres cayeron en una trampa Los han secuestrado Y se nos acaba el tiempo Si envío a otro grupo Nos arriesgamos a perderlo todo Pero tú La secta no esperará tu llegada Te necesito, agente Eres la única capaz La única en quien confío Cuento contigo Tendrás que actuar con sigilo La secta sabe que andas cerca Y no dudarán en matar a los nuestros Hay un arco sobre la mesa Por si lo necesitas Tráelos de vuelta, agente Buena suerte Claro Como habéis podido comprobar Las cosas que están poniendo muy feas Wiri y yo Hemos escondido Alijos con equipos Y suministros por el bosque En caso de que necesites Cógete lo que necesites Los milicianos debemos cubrirnos Lo menos Pero no, quiero las Quiero la munichión Ah, no, pues ya tengo Mami, lo está electrocutando Si me demuestras lo que vales Tú y yo nos llevaremos bien El asunto es que Witty quiere poner en marcha una emisora de radio pirata A Ilai le dijo que ayudaría a organizar a la milicia Pero fijo que lo que quiere es poner su música En fin, vamos a darle el gusto El problema es que no puede emitir nada La secta está bloqueando la señal en toda la zona Nos contó cómo lo hacen Al parecer hay dos torres de radio con inhibidores Y un tercer inhibidor en la unidad móvil de una patrulla Ocúpate primero de las torres Así despejarás la señal para poder localizar a la patrulla Va, 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 va Ok Si lo haces, tal vez empieces a convencerme de que eres de fiar Soy de fiar Carnal, ¿quién no va a confiar en una persona que tiene una caña, güey? Te das así, perra Muy bien ¿Y esta? Los Estados Unidos fueron grandes Pero eso se acabó hace tiempo Esto que estamos viviendo es la prueba más clara Creo que Far Cry T es un clásico Y no creo que nada supera un clásico Pero sí es muy bueno El logo del arco es Silver Queen Allá estaba en vez de la isla Ok, bueno Aquí podemos ya decidir un poquito más Ser más abiertos, ¿no? Con este desmadre, güey Ala, a ver, qué chingados hago hasta acá, güey Ok Tienda de helicópteros, güey Furgón de prisioneros Y esta madre desapareció de servicio Aquí están todas las que tengo ahorita Bueno, entonces supongo que primero vamos a hacer esta No más que esas Ok, esta es la historia principal Misiones de... Ah, ok Va, 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 va Tenemos que ir allá, güey Yo sé que ustedes van a querer que... Vale, tengo cosas que hacer Nos vemos, tía Desaparece Pero se vio un poco lenta, güey ¡Cada, pinches! Bueno, el pinche Juanito Juanito Vamos para acá, güey También conseguimos cosas buenas saqueando a los santitos ¡Trépate, pinche Johnny! ¡Abras! Es nomás El volante es tuyo Bueno, este pinche Juanito Es otro pedo Agárrate, Juanito ¡Péscate, perro! ¡Vámonos! Agente Soy Eli Te tengo a la vista Eli El centro está justo delante y plagado de sectarios Ten cuidado Ok, tenemos que entrar, güey Sigiloso, güey Como ya te he dicho Si te ven, matarán a los nuestros Que no lo hagan Hay un desagüe cerca que puedes usar para acercarte sigilosamente A la mierda, güey Ok Ah, chingadas ¿Y estas señales? ¿Qué pedo, güey? Oh, osos, güey Vamos con cautela Sigilopón Papás Estaban a ver, güey Nomás tengo que localizar bien A todos los que hay, güey Que son dos güeyes Tres güeyes Lo sorprenderé A la madre Ahí va el Johnny, güey Échale a mi pinche Juanito Échale chingazos No mames No mames Se lo va a chingar, güey Se lo chingo, güey Los voy a joder vivos Mira, güey Mira, güey Evo el pro, güey Evo el pro, güey No mames Es como tener a Lasfes a tu servicio completamente, güey Voy, defiéndeme Nada mames, güey A la bebé putizo, güey Aquí estoy bien, güey Dátela, dátela, cholo Voy a moverme Son míos Uno menos Le he dado Recibido Pueden darse por muertos Adiós, santito de mierda A la verga, carnal Ese güey se acaba de chingar a todo el pueblo, güey Y yo no moví ni un puto dedo Estoy en posición Muy bien, güey Así se hace, eh Un juego completamente complicado Un juego altamente difícil Si tuviera que elegir entre sentarme en la silla O que los jueces me coman vivo Sería un dilema Yo pensé que iba a decirse Comerme el pastel Ah, se caga aquí, güey Trabajo en equipo, ¿no? Claro, pues alguien le tiene que decir que hacer Eso Sálvalos del abismo del diablo, por favor Por favor, no te imaginas lo mucho que te debo Tienen a dos milicianos en el túnel de Hawkeye Van a despeñarlos por el abismo del diablo Eres la persona del Aquila y no para de hablar Ok, lunes Dos pal... Están chingados Dentro hay un rehen más Dentro de dónde, güey? Perdón, estoy bien, jame... No, es que... ¿No te gusta el cubil del lobo? Y Lai se volcó en cuerpo y al... Hay un buen follón en las cataratas, Osiguan ¿Un buen follón? Los altitos tiraron un coche por el barranco No sé si sobrevivió alguien, pero buscaban algo Deberíamos ir a echar un vistazo Hay un buen follón, Razo C.S.P. Es como una pinche orgía, güey Una orgícojifajifiesta Creo que el otro debe estar acá abajo, güey Ese tío quiere echar un buen follón No, aquí, güey, supongo Ahí está, güey Por favor, no le digas a nadie que me atraparon Antes éramos más Se los llevaron al abismo del diablo Agente, tienen a dos de los nuestros en el abismo del diablo Jacob está removiendo cielo y tierra para encontrar el cubil del lobo Como nos encuentren los santitos, estamos perdidos Y si nuestros hombres no nos delatan, nos arrojarán por el precipicio Mueve el culo, agente El abismo del diablo está al sur Mueve el culo, agente Que llega el túnel de Hawkeye Va, 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 va Está el pinche Juanito, güey Bueno, allá me alcanza el Juanito, güey Ah, cabrón, espérate, güey ¿Cómo chingados llego hasta allá, güey? Tengo que ir acá, güey ¿Esto qué es, güey? Este es el del follón, ¿no? Escondite del preparacionista Pero esta cuál es, güey? Bueno, vamos para allá, güey No sé qué sea Van al Juanito, no, hombre Ahorita llega el vato, güey Hemos perdido un par de patrullas en los últimos días Walker ¿Te acuerdas de él? ¿El tartamudo? Pues ha desaparecido Tú, ten mucho cuidado No podemos perderte a ti también Lo sé, tío Ok, ese pinche aterrizaje, carnal Ian, cariño Si estás leyendo esto Puede que estés pensando Que te ha abandonado Perdiste la conciencia del accidente Y no pudo hacer nada Por despertarte No quería dejarte Pero tengo que ir en busca de ayuda A la secta vigila de las carreteras Pero creo que hay una manera De subir por las cascadas No puedo llevarme la caja Pero sí me llevaré la llave Para que estos cabrones No puedan abrirla A la vez Ok, es con el gancho, güey Su madre con el escándalo Del agua ¿Y el qué? ¿El traje aéreo? Lo tienes que desbloquear, carnal Primero Tengo que con un chingado subir, güey Necesito mejor ángulo Necesito mejor ángulo Qué bueno Cuidado Los malos A la vez Ese gato está allá arriba Güey, pinche juanito ¿Cómo le hiciste, pinche juan? A la mierda De helicóptero Y si quisiera tirar el gancho, güey Pero ya lo tengo el gancho, ¿no? Es el pinche gancho Gancho Desbloquea el gancho El mundo se arreo Se busca Puntos de enganche Manitas de oro Es más rápido que objetos a botear ¿Esto qué? Corren mucho más rápido Mientras sigues agachado No Desbloquea el traje aéreo ¡Papá! Preguntabas Ahí está el pinche traje, papá Listo A lo mejor más cerca, güey Ahí está Bueno, ya no sé qué se me va a dar en mi madre ¿Qué tanto saltará, güey? ¿Saltará mucho? ¿Saltará mucho? A la verga ¿Qué pedo con Batman? ¡Juanito! No, 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 no ¡Juanito! ¡Ayúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Pues si, ¿no? Continuamos Tipo tan molesto, ¿no? Ese wey del helicóptero Far Cry, un juego donde no te mata un helicóptero Pero si sacar el paracaídas en frente de una piedra ¿Cómo puedes hacer algo tan heroico y algo tan estúpido en menos de un minuto? Ustedes tienen que analizar que yo soy alguien muy vaca O sea, soy una persona con dones No me verán llevar Voy, defiéndeme ¿Tú qué, wey? Tenemos que ir de puma Es que si le dejas apretado, carna Saca el paracaídas Te encontré Y vale chorizo, wey Me está disparando Me está disparando Muy bien Uh, mataron a la vieja, wey Ah, cabrón, espérate ¿Qué, wey? Necesito mejor ángulo ¿Cómo está el...? Ah, cabrón Avanzando No mames, eran gays A la verga De narcotraficantes Aparte Órale, wey Son cuatillos Qué loco, wey Oh, my God, wey ¿Qué? Cambio de posición Ese es nuevo, wey No, esos no eran trapitos Esos eran jotones Jotones No les importa La vida, wey Nunca había tocado Una misión en un juego De gay O sea Está cambiando el mundo Razayora Voy, defiéndeme Ah, les diga Al rato O sea, cuando eran los romanos Los griegos Y esas madres Todo el mundo se daba Entre todos Después todo el mundo Acá muy propio Y ahora estamos regresando A esa A ese mundo, wey ¿Qué pedo? Si voy a creer Lo que dice el Wiener, wey El abismo del diablo Está en el túnel Con calma Hay una barricada adelante Oye, el pinche Espérate, wey Ok, olvidemos esto, wey Con calma Hay una barricada adelante Cambio de posición Mierda Parece que se han hecho Con todo el túnel Un loco Usaría la entrada Alguien listo Iría por arriba O sea, lo que quiere Es que use la entrada, wey Claro Mierda Alanzando Para la tierra Solo voy a por ella Está afuera Ayúdame Ayúdame pinche Juanito Toma Mataron a la red Ah, no Verga Ese hueá Tiene un roquetazo Verga Me he cargado Me he cargado a otro Mejor tú que yo Dale pinche Juanito Póngase reta Creo que ya, ¿no? No veo nada, wey Cubridme un segundo Cubridme un segundo Oh, mames, wey Este, wey Volvió a nacer, carnal Imagínate que te haya quedado un helicóptero Y te quedas Digo, está viejo Wey, es que ya no sé si es, wey Vieja lo de aquí, wey Ahí está NPC, wey Volvió a nacer, wey O sea, le cayó un helicóptero A 20 centímetros del cuello Cómo no, wey Estás dando buena cuenta de los santitos, ¿verdad? Claro que sí, tío Qué tal, eh Huevo, soy miembro de la milicia La verga, la verga Ok, espérame, wey Cubil está chingón Así su pedo Acá, bien pinche cool Ok, pero Lo que nos interesa Soy wey Ah, dice que está bien, wey Ok Vamos por este cabrón, wey Yo creo que si el Juanito está OP El pinche osos creo que está más El Rocket Launcher Tú tranquilo, papá Tú tranquilo My sons My chelanas Que no está en inglés, ¿verdad? Si no, pues ¿Y qué dijo el Wiener? No sé qué dijo el Wiener ¿Cuál Wiener? ¿De qué? ¿En qué momento dijo el Wiener? ¿Qué dije el Wiener? ¿Dije algo del Wiener? ¿Qué pedo con el Wiener? ¿Qué dijo el Wiener? ¿Qué pasó con el Wiener? Típico que ya le andan tuiteando Visos del pinche Bu ¿Qué pasó? ¿Tú crees que es increíble, tío? Vamos a arrebatarle esta maldita montaña a Jacob Lo sé He captado conversaciones de sectarios mosqueados Han pedido que los helicópteros patrullen en busca de milicianos No te descuides y presta atención al cielo Presta pa' la orquesta A ver, santito Dicen que compre ropa, wey Bueno, no, nada casi Demencia senil Así soy yo, wey Mira, aquí puedes sacar pinches atuendos Miren, por acá están los de Rainbow Six, wey Ah, bueno, esto no sé de qué sea, wey ¿Este es de Watch Dogs? ¿O no? Y este es el de Rainbow Six Bueno, no, este es de aquí Eh, pa' que andes de operadora, wey Veo si es lo que es lo que es la tuena Inga tu madre ¡Ajua! ¡Oh! ¡Hola, amiguis! La camisa de Watch Dogs, wey Mira Assassin's Creed, vato Bueno, pero ahorita, espérame Tengo que juntar lana ¿Puedo vender? ¿Tengo cuántos lingotes de plata tengo? Lingotes de plata, wey O comprar Vamos a ver si cuánto Paquete, lárgate ¡Hala! O sea, paquete, acelérale, wey Típica microtransacción, wey ¿Un telescote, el mío? Ah, puedes comprar chaleco, wey ¿Absorbe el daño de las armas de fuego Estresistente? Ok Acá, acá Granadas Municioncita, wey Ok, bueno, no necesitamos nada de esto ahorita Perfecto ¡Joder, tío! A ver, aguántame, papu Vamos por el pinche cheeseburger, wey Vamos por lo sin Qué buen letrero, carnal Felicidades al que lo instaló, eh Vamos a prender la música Superacha, chavos No vendió nada No, claro que no ¡Oh! ¿Pero qué he hecho? Se hace el que el martes ¡No! Estamos a sonar a 20 minutos del martes ¡Aguas, perro! Hola, capón ¿Qué onda, mi estimado Manuel? ¿Cómo le dispara a este perro, eh? ¿What? ¡Avanzando! ¿Y los rehenes, zapa? ¡Cállate, cabrónito! ¡Chíngate ese, wey! ¡A huevo! ¡Los huevos, Juanito! Ese es un punto débil Bueno, se supone Se supone Que aquí venían unos Unos rehenes Pero ya no están, wey Sin embargo El pinche Johnny Vean en lo que venía, wey O sea, el vato no venía En cualquier cosa, wey ¡Súbete, perro! ¡Venga, conduce! ¡Hasta me da miedo Este wey, cabrón! ¡Los maté! ¿Pero cómo que los maté, wey? ¿No se debieron haber muerto? ¡Qué debiles! Me parece haber atropellado A un lindo chaquetito No me creo lo que acaba de pasar ¡Verga! Vean ese wey, es bueno ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Una disculpa, carnal! ¡Lo siento! ¿Qué onda, brother? ¡Ja! Un pequeño detalle ¿Cómo estás, wey? He visto jueces por la zona Si captan el rastro de Chad Y de lo que está preparando Se acabó Vamos No voy a quedarme Sin hacer nada Mientras muere otra buena persona Ok Verde, wey Pobre vato, wey ¡Vete, Juanito! Ahorita la estrella Va a ser Juanito, ras Ahorita van a ver Dónde me voy a meter ¡Órale, pinche Juanito! Que aquí este wey Se va a lucir, carnales El Juanito Se va a lucir aquí, wey ¡Juanito! Espérate, si sigue trepado ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Tranquilos! ¡Llega la ayuda! ¡Respuerzo! Voy mejor que tú Güey, lo ¿Por qué buggeo los juegos, wey? ¡Ale, pinche Juanito! ¡Mira, viene otro vato! O sea, wey, huele Huele a culo ¿Vas a morir así, puto? ¡Ah, ese carnal Sobrevivió, wey ¿Qué? ¿Dónde están los malos, wey? Ajá, 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 ajáپá, ajá ¡Vues a ver, que nunca va a explotar, wey! Oh Su puta La versión de Rambo Esa es la diferencia En este Far Cry puede ser Chuck Norris, te vale mal Tú te metes con todo y vehículo Los débiles siempre se creen Piches débiles Independientemente de la causa Se consideran guerreros Pero no son guerreros Solo son críos La milicia de White Tail No la forman soldados Sino farsantes Su líder y lai No es un héroe Hola perro Mano limpia zorra Mano limpia vato Bueno Entonces Creo que es sexta Hay mucha gente dispuesta A matar edenistas Solo necesitan un líder Y mira que por fin tienen una Cuanto más le quites a la secta Más personas se unirán a tu causa Con una alegría verte Dutch cambio Yo puedo hablar con él gracias Me alegra ver que la secta Ya no adiestra aquí a los lobos Para sembrar el caos Limpiando sangre Se están llevando a esos lobos locos A la vieja cerrería Para que vigilen a los prisioneros Polines tío Teníamos un oso llamado Cheeseburger Es como una estrella por estos lares Sentía debilidad por la carne de Chad Pero contrajo la diabetes Y le pusimos una dieta a base de salmón La secta quiso llevárselo Así que lo liberé Lo último que he oído Es que estaba causando estragos Alguien debería buscarlo Y comprobar si está bien Eso sí Pilla antes algunos salmones En el estanque Dáselos a Cheeseburger Y lo tendrás comiendo De la palma de tu mano Me agüevo Me alegra que hayamos puesto fin a esto No necesitamos más jueces sueltos Ese wey no lo puedo gradear wey Es que ese wey es otro pedo carnal El pinche El pinche Johnny wey Ok Espérame un minuto Soy Wade desde el Fang Center Los santitos Dice montaje de Wade ¿Quiere o qué? ¿Dónde está? ¿Está muy lejos? Ok Nada más que Si ya tengo el traje wey ¿Por qué no puedo tenerlo? Mira aquí Maestría de armas Pesada Recarga Punta Es la que necesito wey ¡A la madre! 8 Jess vuelve más rápido Cuando sufre una herida Pinche ya se la puede comer completa y doblada wey Recarga Punta en tu canal Si la escopeta es más rápido Los peces se cansan más rápido ¡Uh! La vida no, ¿pa' qué wey? Muy bien Vamos por el pinche cheeseburger rosa No, si acabamos Solo quería comentar De que acabo de aventurar ¿Eh? Aventuró la campaña wey Contigo ¡Buah! Que final Le pegó gacho La amistad Y sin duda el final Bueno, para mí es el de Leo Donde vive Eran buenos vatos Pero Leo sin duda Me llegó más Es todo, carnal La viviste bien, eh Felicidades Es una muy buena campaña, carnal Si no han visto Way Out Que los merece, wey A ver si ya me contestan los de EA, wey Mira, no Ni me han contestado los de EA Debemos demostrar a la gente Que no hay nada que temer Hay que mantener viva La llama de la esperanza La llama de la esperanza Si no aparece en el stream, carnal Una disculpa Lo que hago es que ahorita Como estamos grabando para Youtube No quiero que... Que estorbe nada De las alertas aquí Entonces, este... Por eso... Pero ahorita terminando esta parte Me pongo a agradecer a todos Que suscriben Todos los que dan beat Muchísimas gracias por el apoyo ¿Qué pasó, carnal? ¿Te tropezaste? Pocos chichones y moratones Yeeey ¿Y esta madre qué, wey? ¿Lo tendré que destruir, wey? ¿Alguien sabe qué tengo que hacer con esto, Ronald? Dice que esto tiene... Provisiones, wey Ah, interactuar ¡Hala! Perrrr Que wey ¡Ah, te mames! ¡Ah, te mames! ¡Eh, jeje! ¡Avanzando! ¡Uh! ¡Shh! Enemigo a la vista ¿Dónde? ¿Dónde está, wey? ¡En la madre, wey! Ya me volví a drogar, wey La cultura y la tecnología no nos han hecho mejorar Ah, no, esta Ah, no, aquí mira, aquí te drogas y estás cerca, wey ¡Uh! ¡Loco! ¡Saca los pinches aliens, perro! ¿Dónde están mi Jimmy Mausan? ¡La verga! ¿Pasará algo si te quedas mucho tiempo aquí? ¡Ahhh! ¡Nos convertiremos en asesinos! ¡Seríamos penales! ¡Nos haremos fuertes! ¡Nos haremos fuertes! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! De los carros ahorita van a ver Creo que alguien decía Que las pinches tiendas de carros Que era lo que no sé qué Este es un 4x4 No mames que no vas en el agua Típico Típico Jeep, no Jeep Mira Este Hay unas tiendas donde puedes llegar a comprar carros Y customizarlos No mames que obviamente necesitas Billete, en este juego Todo es billete Tanto si quieren Meterle, ah pero me tengo que Ok, wait Muy bien Nada más El guanito se anda agarrando ahí a madrazos Minecraft, ven a mí No te resistas Puto Vea ¿Qué onda wey? Ese wey es malito La trucha Papá No mames Si tienes salmón Vea por Cheeseburger He oído que está en Linero Building Supplies Pues esa explosión que se escuchó Fue del Fue del bote Wey Pinche Juanito Está loco A la verga Aunque tenemos que ir ahí Wey Es un 4x4 En una bomba Es una Es pura reata ¿Qué hay aquí wey? Me cago en la puta Rose has vuelto a estorpear El maldito generador Ahora como coño Se supone que voy a abrir la puerta Y sacar el avión Salgo a buscar a Chi Para que lo arregle Y le juro por Dios Que si te vuelvo a dejar Abrierte la claraboya Te despido Ok, espérense Hangar wey Hangar es bueno Porque hangar es igual avión Y avión es igual a Que me estrello Ok, tenemos que ir allá Wey No me jodas Ven, aquí ya puedes comprar Este Taller wey Los cochecitos que tienen Mustang acá Memelan Ah bueno es perro Si es un Mustang No, no es un Mustang Esto ¿Qué es esto wey? Si es un Mustang No, no es un Mustang Es como un camaro Es como un camaro Mustang Una combinación De los dos ¿Es un 240? Que loco wey Digo, puedes comprar carros así pedorros Y arreglarlos A ver en Evolution Agua las perro ¿Qué onda wey? Mi pregunta es Si tienes el carro Me imagino que lo puedes tunear ¿A poco lo puedo comprar ya? Y nada La verga La verga, la verga, la verga Oh, esto es gratis, güey El músculo del condado Yes, sir A ver, y motos, güey Un Razor, qué chido No hay mamamóviles, yo quiero una mamamóvil Camiones Optimus Prime Ah, puto, güey Cuando uno es reata, raza Puede hacer que los juegos Se muevan con magia El Playstation es tan avanzado Que puedes hacer que todo se mueva Así, güey Porque por alguna razón Se desconecta el DualShock Y se empieza a mover solo este pedo Trepate, perro A la mala, la patita de ahí Bien, vámonos Vámonos, tío ¡Eliminado! 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 ¡Órale, va vueltos pedos este No está lento Los otros Far Crys eran más lentos A la hora de hacer este desmadre Dios, ha sido intenso Ha sido intenso, intenso ahí, güey Esto sí es intenso, carnal Así que agárrate, güey Ok ¡Uno menos! ¡Me están dejando fino! Muy bien, listo, güey Y luego, si no me equivoco Por acá debe estar el oso ¿Dónde está el español latino, carnal? Agárrame el salmón, papito Ah, qué bonito ¿Qué onda el gamer, güey? ¿Cómo estás? Ahora hay que dejar que ese güey actúe ¡Venoso para la cosecha! Ah, culo, estás acá Güey, ve allá, güey ¡Captura al oso! ¡Que el oso no se escape! ¡Enemigo detectado! ¡Pero detenido! 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 ¡Bero detenido! la te hace Rambo, güey. ¡Comete el oso! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué güey! Picoso diabético, güey. No, el oso es bueno para los vergasos, indudablemente, cabrón. Es todo tuyo. Y esta también es toda tuya, perro. Agente, he oído que salvaste a Cheeseburger de la secta. Buen trabajo. De nada. Los Fowler lo amaestraron bien, destrozará cualquier cosa que le digas. Muy bien, ¿por qué no? Por cierto, es como una estrella por aquí. Si la gente se fija más en el Gentí, que no te extrañe. Ok. ¿Es el hangar? Oh, espérame. No, tenemos que ir a esta, güey. Ok. Ah, también no la puedo asignar, güey. Pendejada, güey. Lísame si me necesitas. Nos vemos, carnal. Prefiero un oso. Creo que se fue un megaceto a rescatar los animales del programa. Le buscó una forma buena, exactamente, de cómo combinarlos. Tienes todo el hocico lleno de razón, carnal. Eh, ¿a dónde vas, perro? Eh. Chingar su madre, güey. Mira qué verga. Se quería llevar mi troca. Duele pero tantito, carnal. Al rato regresas. ¿Este güey no se sube? No, así se sube, güey. Sería lo mejor, carnal. Y como que me baitea, güey. Let's go. ¿Así manejo yo? Espérate, creo que acabo de rescatar ese güey, ¿no? Güey ya. Güey ya. Sin querer. ¿Pero con la tienda allá en medio? Si te quedas sin dinero, la mejor manera de conseguir algo de pasta es ir de casa. Hay mucha gente que paga bien la carne y las pieles. La carne y las pieles, o sea, quiere que el tibia vaya por putas, maldita sea. Me encuentro el modo de entrar en el hangar. Mmm, ok. Ok. Ah, qué bonito suena la camioneta, güey. Ah, qué bonito suena la camioneta, güey. ¿Típico que la otra es la que está abierta? Ah, cabrón Creo que yo había visto abierto eso, tío ¿Cómo entramos al hangar, güey? Pero eso era con la nota, ¿no? Me cago en la puta rosa A ver, ¿cómo está el pedo, güey? Ya me confundí, güey O sea, necesito la llave Me cago en la puta rosa, vuelto a estorpear El maldito generador, ¿ahora cómo coño se supone Que va a abrir la puerta del hangar del avión? Ok, tengo que arreglar el generador, güey ¿Y el generador dónde putas va a estar, güey? ¿La puerta del costado? ¿Esta? Hay algo en el tejado que se está pudriendo El otro día vi un águila posada en la torre Corrada de las garras Seguro que me pasó por encima y me dejó caer Y ahora está ahí cosiéndose en el sol Vas a encontrar la forma de subir y limpiarlo Ok, quieren que suba al tejado, güey Mierda, güey Oh Ok Tengo una idea Tengo una idiota A ver si no me electrocuto, verdad Ah, pero no puedes subir aquí, güey No, sí, sí, ¿cómo no? Claro que sí Claro que sí Of course my heart O sea, como que ya no te dejan tan fáciles estas madres Bob bespunjan Bob bespunjan Ok Está un poco Está un poco alto este pedo ya Ok No más, dime que sí llegas, güey No más, ya veas llegar Ay, mira Que parece que un pinche juego se mamó Ok, pasó algo Una disculpa No sé qué fue lo que sucedió Simplemente ¿Te valió Berga? No puedo subir más, güey Será lo máximo Perro Ok Ahí está, güey Su mamada, güey Ah, no más Es un bombardero Acá lo cojón ¿Y esto qué es? Muy bien Pero aquí, ¿qué dice? O sea, esto es para el hangar, güey No, por avión acá Me dio lo cojón Si no puedo comprar nada Dos quinientos Y, güey, no me alcanza, güey Vender botiquín ¿Cuánto? Ah, mira Ah, por eso dice que la mejor manera Es este Es vender esto, güey ¿Qué no dice vender botiquín? Me dice vender botín, güey ¿Qué pedo conmigo, güey? Ok Un huevo Digo, de perdido Para moverme en el mundo Bueno, ¿y cómo Voy a abrir la puerta del hangar? Ah, la billetiza, güey Hola ¿Lansdown Charters? Esto Soy Skylar Skylar Course A lo mejor le suena En fin La cosa se está poniendo fea por aquí Así que Quiero reservar un avión Para mí Y quizá Para una persona más Ya veremos Puedo pagar Mucho Más de lo que imaginan Pero necesito un poco de tiempo Tengo que cazarlo Y luego podremos Largarnos de aquí ¿Tengo que cazarlo? Ay, güey Ah, pero es que eso es otro pedo Eso después Muy bien Vamos a terminar esta parte